En realidad el conversatorio se enmarca en una serie de acciones que estamos haciendo tanto a nivel provincial, local y también nacional que tiene que ver con la defensa de la educación sexual integral teniendo en cuenta que consideramos que es una política pública que puede estar en riesgo En este caso se organiza desde la Cátedra Libre de Paulo Freire que es una iniciativa conjunta de las dos universidades y bueno, vamos a estar allí debatiendo acerca de los logros de esta política pública a 17 años de la sanción de la ley ya estaría terminando la secundaria la ESI así que bueno, cuáles son los desafíos que tenemos por delante y qué significa también que esta política pública está en riesgo qué significaría para nuestros pibes y pibas no tener garantizado el derecho a la educación sexual integral Vamos a estar allí con otras docentes de la universidad profesoras y docentes universitarias Patricia Weigand, Lidia Cardinale También va a haber docentes de escuelas secundarias docentes que están trabajando en esta iniciativa tan valiosa en nuestra ciudad que tiene que ver con el asumiendo la ESI así que bueno, la idea es que sea una charla, un diálogo donde podamos tomar inquietudes, preguntas, problematizaciones acerca de la ley, acerca de cómo se está implementando en las escuelas acerca de cuáles son nuestras preocupaciones y también construir argumentos conjuntamente para poder sostenerla, defenderla Estamos invitando entonces a este conversatorio que va a estar realizándose este 11 de octubre a partir de las 16 horas en el curso